hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches este es tu amigo Tony Biscotonic y el tema de hoy es Kate Middleton le declara la guerra a Meghan Markle no te metas con mis hijos pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta bueno ya se lleva tiempo notando una tensa relación entre ambas duquesas las de sus ex y la de Cambridge Meghan Markle y Kate Middleton han llenado las portadas de un sinfín de medios gracias a su mala relación pero al fin se sabe por qué se odian y es que al parecer la esposa del príncipe Harry se metió con los pequeños de Kate sabemos que no hay nada más sagrado para la duquesa de Cambridge que sus pequeños los príncipes George la princesa Charlotte y el príncipe Lewis asimismo desde el nacimiento de Archie Harrison el pasado 6 de mayo este pequeño es la adoración de Meghan pero al parecer ambas chocan en su manera de educar a sus niños como madre primeriza Meghan suele ser muy cuidadosa con su primogénito y no deja que cualquiera se le acerque e interactúa con él por el contrario Kate que ya tiene una amplia experiencia con niños deja que sus hijos jueguen y se diviertan por doquier sin embargo son estas pequeñas diferencias las que provocaron una tremenda disputa con reclamos y gritos de por medio de acuerdo con la revista life and style durante el evento de king power royal charity Paul O'Dale las concuñadas desataron un enorme escándalo en Inglaterra al pelearse fuertemente y no disimular ante las cámaras cuida a tus hijos fueron las palabras que incendiaron a Kate Middleton luego de tal ofensa la duquesa de Cambridge se alejó de Meghan Markle durante todo el evento y no intentó ni siquiera disimular su molestia al enterarse de esto los príncipes William y Harry cada uno tomó partido por su respectiva esposa cosa no ayudó en nada en su ya tensa y distanciada relación desde entonces tanto Kate Middleton como Meghan Markle parecieran estar en guerra y al parecer no hay nada que hacer para mejorar esta situación bueno y tú qué opinas al respecto como siempre la mejor opinión la tienes tu espíritu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día